A propósito de la audiencia masiva que se llevará a cabo el próximo martes en la cárcel del Chipote contra siete presos políticos, los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, que están siendo acusados por el supuesto delito de conspiración, junto a Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé y José Adán Aguerri, otro de los acusados en esta misma causa judicial es el politólogo Manuel Orozco, quien se encuentra en libertad y sí puede ejercer su derecho a la defensa. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Manuel, vamos a hablar sobre este juicio masivo que se llevará a cabo el próximo martes en el que también vos estás siendo acusado en ausencia por el presunto delito de conspiración. Pero antes nos gustaría conocer cómo evaluas la reacción que se ha producido entre los países de la OEA, la comunidad internacional, después de la muerte del preso político Hugo Torres, que se conoció ayer. La comunidad internacional se ha estado manifestando. Hay mucha indignación. El subsecretario de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, manifestó su pésame y también su descontento sobre la situación en que se encuentran los prisioneros de conciencia y oficialmente aquellos de la tercera edad. El secretario de la OEA, Almagro, también expresó un sentimiento bastante similar, existiendo la libertad de todos los presos de conciencia. Y otros países, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, entre otros, están explorando alternativas. Canadá también, entre otros países, así como organismos internacionales de derechos humanos, están bastante consternados y con mucha indignación de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, pero en las últimas semanas se percibe una suerte de parálisis o inacción, por lo menos en la organización de Estados americanos. Pareciera que Ortega no se siente presionado en absoluto por estas declaraciones políticas y más bien ha seguido adelante con su radicalización. Las condenas a los presos políticos en la cárcel y la confiscación de las universidades. ¿Tiene la comunidad internacional algún músculo, alguna incidencia en esta crisis? La comunidad tiene incidencia y están explorando una segunda fase de presiones ya frente a un gobierno ilegítimo. Y están analizando, por ejemplo, la suspensión de Nicaragua de la OEA, así como también diferentes tipos de sanciones contra el régimen y otras formas de presión que se están explorando. Ahora, el gran problema realmente es que el régimen está ejecutando el ejercicio de lo que podemos llamar el despotismo barbárico de una forma que es desproporcionada a cualquier tipo de movilización internacional que no incluya el uso de la fuerza y la violencia. Entonces, hay realmente una relación asimétrica entre la presión internacional y lo que está haciendo el régimen. Y eso es lo que pone en jaque a muchos estados, especialmente los del sistema intraamericano. Entonces, de alguna manera hay una especie de desmoralización dentro de los estados miembros de la OEA de cómo proceder ante la ausencia de formas de presión mucho más fuertes, más allá de la suspensión de la cooperación externa, del financiamiento externo, de las sanciones, así como también de la demanda y la condena y el aislamiento internacional. Entonces, algunos países sí quieren suspender a Nicaragua y otros piensan que esa suspensión puede crear una mayor radicalización del país. Yo creo que en gran parte la comunidad internacional necesitará conocer más a fondo la dimensión realmente de este despotismo barbárico. Ahora, la demanda de liberación de los precios políticos y la anulación de los juicios, ¿qué lugar ocupa en esta agenda de la comunidad internacional que al mismo tiempo está lidiando con otras crisis? Estados Unidos está conectado con la crisis de Ucrania y otros países tienen otra clase de problemas. La liberación de los precios y la anulación de los juicios son la prioridad número uno de política exterior de prácticamente todos los países que están involucrados o interesados en la situación que ocurre en Nicaragua. Desde Chile, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, así como otros países de Centroamérica y de la Unión Europea, todos tienen como punto principal, único elemento, entender la dimensión de las implicaciones de tener encarcelados a todos los prisioneros de conciencia. Entonces, eso es fundamental. Y Nicaragua, pues, en la forma en como se está radicalizando, está subiendo su posición en relación con los países de más conflicto en el mundo. Así que, pues, de alguna manera, aunque Rusia y el conflicto con Ucrania está captivando la noticia en todo el mundo, Nicaragua no se está quedando atrás precisamente por los desmanes que está haciendo Ortega e incluso esa alianza que hizo con Rusia, lo que hizo fue restarle mucho más puntos de los que había perdido. Bueno, mañana lunes será enjuiciado en la cárcel el banquero Luis Rivas Andurá y presidente ejecutivo del grupo Promérica. Es el primer dirigente del sector privado que es acusado por la presunta conspiración. ¿Cuál es el trasfondo de este encarcelamiento de Luis Rivas y esta acusación? Pues, el encarcelamiento de Luis Rivas realmente desafía mucha lógica dentro del espectro del contexto político porque es un ciudadano nicaragüense que no estuvo ni estaba involucrado directamente en la política del país, en financiamiento de partidos o en participación política, candidato, etcétera. Sin embargo, es una ficha importante, toda vez que él es uno de los ejecutivos más importantes del sector privado nicaragüense, es uno de los economistas, junto con Juan Sebastián Chamorro, Mario Arana, es de los economistas más notables de Centroamérica, una persona brillante que ha tenido un impacto en el desarrollo económico de Nicaragua muy importante. Y pues es prácticamente el presidente ejecutivo, en segundo lugar, del grupo Promérica que opera en nueve países de América Latina y el Caribe. Su pecado, su razón de ser, de estar en la cárcel, es porque es el ejecutivo principal que tiene un vínculo directo con el gran capital, con Carlos Pelas, con Ramiro Ortiz, entre otras personas. Y eso pues constituye una ficha de extorsión económica y política de parte de Rosario Murillo en particular, que es la persona que ha sido la interlocutora entre el régimen y el gran capital hasta abril del 2018. Entonces su encarcelamiento pues ocupa un lugar dentro de la esfera de la extorsión económica y política del país. Lo que estás diciendo es que al criminalizar a Luis Rivas, el régimen está enviando un mensaje al sector privado, a los grandes empresarios. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Hay una acción de respuesta de solidaridad frente a este caso? Mira, Luis Rivas, eso es parte de la muestra representativa del encarcelamiento de todos los sectores de la sociedad nicaragüense, desde la gente de la calle hasta la gente del gran capital. Y el mensaje predominantemente dentro de este contexto constituye que aquí nosotros vamos a ser los que vamos a dictar los términos de referencia de cómo se va a manejar y administrar la política y la economía en Nicaragua. Y básicamente, y si no, nosotros te encarcelamos, te intimidamos, te extorsionamos, te aumentamos los impuestos, ¿qué es lo que han venido haciendo? Entonces, el gran capital está asustado. Pues como todos nosotros nicaragüenses que están sujetos básicamente a que su libertad de expresión está subordinada a una ley que se llama de menoscabo del Estado, así están todos los demás. Entonces, es una situación bastante deprimente. Es realmente el chantaje más extraordinario que se ha visto en la historia de Nicaragua. El martes se lleva a cabo otra audiencia masiva contra siete presos políticos, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Palé, José Adán Aguerri, y la fiscalía te atribuye a vos ser el coordinador de una presunta conspiración contra la integridad territorial. ¿Cuál es tu reacción ante esa acusación y a este juicio? Uno es culpable realmente de promover la democracia. La fuente fundamental por la que se levanta todo este paquete de acusaciones gira en torno a una comisión que creamos dentro del diálogo interamericano en el 2018 de mediación y política sobre la crisis nicaragüense. Y esa comisión de mediación era de trabajar de vínculo internacional con una serie de actores internacionales, predominantemente los Estados miembros de la OEA, con el propósito único de promover la mediación al conflicto político. La mediación no es ninguna forma de injerencia extranjera, tampoco es una amenaza al Estado nicaragüense, es todo lo contrario. Y sin embargo, con base en esas conversaciones que se realizaron, se levantó la acusación y se hace uso de la ley de menoscabo del Estado. Ahora, esa ley realmente tiene su punto fundamental en el artículo 1 de la Constitución y el artículo 2 que hablan de el derecho a la soberanía que reside en el pueblo. Pero ese mismo artículo lo que dice es que es un derecho democrático que ejercen todos los ciudadanos nicaragüenses para promover el desarrollo de su país. Entonces, no hay ningún fundamento, es todo un empaquetamiento de un caso que no tiene sentido, pero que forma parte de básicamente la estrategia de este despotismo barbárico que está ejecutando el orteguismo y Rosario Murillo en el trago. No se conoce qué es lo que va a presentar la fiscalía como testigos en este caso, pero si por la víspera se saca el día, lo que hemos visto en otros casos son policías, son mensajes de WhatsApp, son publicaciones en medios de comunicación internacionales. ¿Hay algún fundamento, alguna prueba que pueda la fiscalía presentar contra estos siete presos políticos? Mira, no, no hay pruebas de que hay menoscados al Estado porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con la amenaza contra el Estado. Esas fueron las conversaciones. Por ejemplo, yo soy el administrador de todo el material. El material, de hecho, está accesible en el Internet porque es abierto al público y en ningún momento se habla de un intento de derrocar un Estado ni nada de eso. Simplemente lo que hay es que es un gobierno que quiere fabricar la idea de que hubo un intento de golpe de Estado. Esa idea ha sido totalmente destruida. Sin embargo, van a haber testigos básicamente que son los policías que leyeron los textos cuando confiscaron los teléfonos y van a decir que de acuerdo a lo que están interpretando, aquí puede que hay causa penal. Pero la realidad es que la ley por la que se está acusando a todos esos colegas no tiene tipificación de delito. El artículo con el que está vinculada con la Constitución contradice prácticamente lo que sería el menoscabo del Estado. Entonces, la causa realmente es totalmente política. No hay una base jurídica o legal en referencia con las acusaciones. En las últimas semanas han estallado en el país diferentes escándalos o investigaciones de la prensa independiente sobre corrupción. En otras ha intervenido incluso la policía. Estamos hablando de involucramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de alcaldes, del director general de aduanas de Managua y una serie de denuncias sobre estos temas. ¿Qué impacto tiene la corrupción en los planes de Ortega de consolidar el control del Estado y del país? Estos casos de corrupción que se están visibilizando son una consecuencia de los excesos del poder. En términos prácticos, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una estrategia con tres componentes. El uso de la fuerza, la criminalización de la democracia y el populismo económico. Dentro del populismo económico está el clientelismo, los favores económicos, la corrupción, que fundamentalmente se reduce en formas de extorsión económica, como aparecen en muchos casos observados en lo que hace tributación contra los empresarios nicaragüenses. El clientelismo económico, básicamente la forma en cómo le están premiando compuestos a llegados al orteguismo con las universidades confiscadas. Entonces, todas estas cosas están resultando en visibilización del abuso de autoridad del Estado, que llega a límites que son intolerables incluso dentro de la base del círculo de poder. Más y más, en la medida que vos sigas excediendo tu autoritarismo, pues estas cosas van a ir reluciendo, así como a ir reluciendo también al interior del ejército, el cual ha estado silencioso por la muerte de Hugo Torres, mucho descontento e incluso insatisfacción sobre lo que está pasando. La semana pasada, en este mismo programa, Richard Feinberg, exfuncionario de las administraciones demócratas de Estados Unidos, decía una dictadura como la de Nicaragua puede prolongarse en el poder, como estamos viendo en Bielorrusia y en otros países, y al final de cuentas todo depende de si hay o no una estrategia para debilitar esos pilares de sustentación del régimen, el control del gobierno, la policía, el ejército, el partido político. En el caso de Nicaragua, ¿se está consolidando hoy el régimen de Ortega? El régimen se ha consolidado, básicamente ha creado lo que hoy llamo el despotismo barbárico porque está usando la fuerza en todos los niveles. Todo nicaragüense básicamente es culpable de ejercer su libertad constitucional, los artículos 29, 30 de la constitución política están siendo violados constantemente. La expulsión, 200.000 nicaragüenses salieron el año pasado, las conversaciones y la amistad con actores terroristas, el uso de la violencia, la exclusión de actores sociales en Nicaragua. Todo eso es una muestra de la forma en cómo se ha consolidado el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora, esa consolidación, obviamente, representa una de las grandes amenazas para todo el mundo porque lo que está haciendo Ortega es básicamente violando e ir en contra de los valores más importantes de la sociedad moderna en este momento. Entonces, pues esto no es una cuestión sencilla ni es cualquier otra dictadura en ese sentido. Hay una estrategia de mediano plazo en la oposición en Nicaragua, en el exilio, en la comunidad internacional para enfrentar la consolidación de esta dictadura. Sí, hay una estrategia. Por lo menos hay una visión en este momento que está tratando de crear un sistema coordinado de acción y tiene básicamente dos elementos, dos objetivos. Una es la liberación de los presos y segundo, tal vez tan importante como el primero, es rescatar la moral del nicaragüense. Los nicaragüenses se encuentran desmoralizados, completamente desamparados, se sienten que este régimen los tiene básicamente con la bota sobre la cabeza y se sienten muy mal. Entonces, la comunidad internacional está tratando de montar diferentes estrategias, no solamente el aislamiento internacional, el congelamiento de la cooperación de endeudamiento externo, pero también otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la censura y la desinformación. Por eso los casos de corrupción están visibilizándose aún más porque la disidencia dentro del régimen está empezando a sacar las cosas, los pañales al sol, realmente del nivel de podredumbre en la que se encuentra este régimen. Entonces, todo esto es consistente con una estrategia de promoción de la democracia y los nicaragüenses pues toda vez que van viendo esas cosas van recuperando una moral importante, predominantemente el sentido de dignidad. A los nicaragüenses se les ha insultado al vivir en un régimen que no quieren apoyar, pero no tienen que otra porque es el país donde viven.